Este convenio que se suscribe con el gobierno, el ministerio y con el municipio es una herramienta fundamental para que ustedes puedan capacitarse, poner en práctica todo lo que han llevado adelante. Ayuda también para ir adquisiendo justamente su capacidad profesional. Un agradecimiento al municipio para que pueda abrir las puertas de la municipalidad y que ayuda a la capacitación de todos los jóvenes. Eso es una herramienta que reitero, es fundamental para todos los jóvenes y los felicito por querer seguir capacitándose, por seguir estudiando y siempre mirar para adelante. Mi mayor de los éxitos a ustedes. Para la municipalidad de Rawson también es un aporte muy importante porque eso también nos va a permitir, más allá de capacitarlos en lo que es en terreno, es algo muy diferente a lo teórico, porque los alumnos van a poder vivenciar de primera mano cómo es la tramitación de documentación, de planos, gestiones que a veces tiene que hacer un profesional antes de la municipalidad y que muchas veces después de recibidos les cuesta tanto trabajo poder hacerse de ese conocimiento. Y a su vez a nosotros también nos va a permitir avanzar de manera más contundente en relevamientos en distintos sectores de la ciudad con respecto a los hechos existentes y a las obras nuevas. Y un trabajo que también se viene haciendo en conjunto de la remodelación, reestructuración de muchos espacios públicos, en este caso algo tan importante como la accesibilidad, la remodelación de veredas. En esta primera etapa vamos a avanzar con la remodelación total de las veredas del internado de Playa Unión y de la Escuela 1776, que realmente está en un lugar céntrico de Playa Unión donde tiene mucha concurrencia y que también es necesario de alguna manera avanzar en ese sentido.